La diversidad sexual es un tema tabú aún en muchos países a nivel mundial, sin embargo a pesar de ello Nicaragua es uno de los países religiosos, pero para muchos ciudadanos es una de las naciones que más ha logrado avanzar en temas de género en esa región centroamericana. A continuación les presentamos la siguiente historia. Vladimir viene de una familia conservadora, un punto difícil para enfrentarse y decir que tiene otra preferencia sexual, relata que decirle a su madre era su mayor preocupación, los demás pasaban a un segundo plano, sin embargo no fue impedimento para lograr hacer su vida junto a su pareja con quien vive desde hace 18 años. Soy extremadamente feliz porque vivo mi vida, porque no me oculto ante nadie, porque estoy vivo, porque él está conmigo, porque nos entendemos, nos comprendemos, pero sobre todo, sobre todo porque soy real. También laboran juntos, Bismarck se siente afortunado pues su familia ha sido pilar fundamental y apoyo de su opción. Está consciente que vive en una sociedad sin violencia hacia ellos, ofrecen respeto y hasta hoy dice han recibido lo mismo, da un consejo. Porque si va a ser algo que es para congraciar a la familia o a la sociedad, creo que cometería un grave error porque se estaría frustrando él como persona o ella como persona y frustraría también a la persona con la que decide casarse o no. Para este dirigente lo que ha ayudado realmente a la comunidad LGBT en este país es debido a las distintas etapas que ha vivido esta nación a partir de la revolución. En tiempos de los gobiernos neoliberales existían artículos que criminalizaban con tres años de prisión las relaciones homosexuales. Ahora se ha dado un giro. Otro avance importante, único en Centroamérica y América Latina, Nicaragua es el único país que tiene una procuraduría especial de la diversidad sexual para defender los derechos humanos LGBT. Según datos de movimientos LGBT, acá existe una población de más de 300 mil ciudadanos con distintas opciones sexuales y 25 grupos organizados de esta misma a nivel nacional. María José Díaz, Telesur, Managua.